En entrevista para Cápsulas Informativas, Isabel Sepúlveda Montaño, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Hidalgo, nos habla de la función de la dependencia y de qué manera beneficia a los hidarguenses. El Centro Estatal de Justicia Alternativa lleva a cabo procedimientos de mediación y conciliación. Estos procedimientos es para resolver conflictos sin tener que llegar a un juicio, a un procedimiento jurisdiccional. Es un puente de comunicación entre las partes que les va a ayudar a resolver su conflicto. Todas las cuestiones familiares, guardas y custodias, convivencias, divorcios, cuestiones civiles, cuestiones con algún inmueble, arrendamientos, cuestiones vecinales. Las cuestiones vecinales son muy preventivas de conflictos y de delitos, ¿no? Pues los invitamos a todos y a todas para que acuden al Centro Estatal de Justicia Alternativa y su sedes. Es totalmente gratuito, es parte del Tribunal Superior de Justicia y ustedes pueden acudir con abogado o sin abogado y lo va a atender una persona especializada en el manejo de la comunicación certificada y por lo tanto va a estar frente a profesionales.